¡Gracias! ¿Pasame con la delicia? ¿Qué es el fabricante? ¿Sí? ¿No? Ese es ... ... ... ... ... ... Pero esa es la representación de los niños. Puesta 600 dólares. Pero es para esta clase. Pero único de diagrama es 4. Así es, ni que va como. ¡Calla! ¡No ganas! ¡�áááááááááááá! ¡No! ¡No. ¡No haré una nada más que haré esta. ¡No hay nada más! ¿Por qué? ¡Heje de todos. ¡No, no. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tú eres, no me lo has perdido! ¡Nos, no! ¡Gracias! 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 ...del Club 24 de Septiembre de Valle Pucuareguá, un escenario que hoy vivirá un momento muy especial, porque volveremos a tener todas las emociones del torneo más emblemático e integrador del fútbol paraguayo. Hoy hablamos de la Copa Paraguay 2022, torneo creado bajo la administración del presidente Robert Harrison y que en esta cuarta edición reunirá a 74 equipos, siendo así el torneo con mayor cantidad de clubes de la historia, que se extenderá a toda la geografía nacional a través de 39 ciudades y 17 departamentos y que repartirá mil millones de guaraníes en premios a los mejores clasificados. Para este evento nos acompaña la Ministra de Deportes, Fátima Morales, los miembros del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol e invitados especiales. Luego de esta primera parte de los actos protocolares, solicitamos a las autoridades que las autoridades nos acompañen para dar ingreso a los equipos al campo de juego. Fátima Morales 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 ¿Has visto la conan? Sí, ¿has visto la...? ¡Joder! 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 En formación del himno nacional paraguayo. ¡Gracias! 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 Tras la entonación del himno nacional paraguayo, las principales autoridades de la Asociación Paraguayo de Fútbol y de la Secretaría Nacional de Deportes van a pasar a saludar a cada uno de los integrantes de los equipos del 8 de septiembre y del Club Porvenir de Tobatí quienes serán los dos equipos que le darán el pitazo inicial a esta Copa Paraguay en su cuarta edición, en su temporada 2022. Como ya lo habíamos adelantado, mil millones de guaraníes en premios a los mejores clasificados que va a tener esta Copa Paraguay lo que le hace a un torneo, por demás, está, decir, histórico, con la participación, decíamos también, de 74 equipos que lo convierte en el torneo con mayor cantidad de clubes en los 115 años de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Un torneo creado, por supuesto, bajo la administración del presidente Robert Harrison en el año 2018. Ahora, la ministra de Deportes, Fátima Morales, será la encargada de este momento, por demás, está, decir, emotivo, especial que constituye el puntapié inicial de un certamen como lo es la Copa Paraguay, decíamos, el torneo más emblemático de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Los aplausos y el puntapié inicial a la Copa Paraguay 2022, que hoy ya es una realidad. De esta forma, le ponemos punto final a la espera y a la ansiedad para permitir el arranque del primer partido entre el porvenir de Tobatí y el 8 de septiembre de Areguá. Recordando que en el segundo turno se medirán el 24 de septiembre de Areguá y el general Díaz de Luque. Hasta un próximo encuentro, cuando el fútbol vuelva a convocarnos. ¡Felicidades, presidente! ¡Felicidades por todos! ¡Muchas felicidades! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Es un momento importante de los campeones, de mil millones de guaraníes. Así es que eso hace que tenga un atractivo especial. 39 ciudades, 17 departamentos 74 equipos números que por lo más se está diciendo por sí solos que la Copa Paraguay es el torneo más integrador de la vez es un torneo emblemático donde lo tenemos que cuidar y hacer crecer día a día muy contento de poder estar con ustedes y felicitaciones a todos los equipos que han clasificado y están por fuera Presidente, gracias gracias a ustedes por demás está decir también un día inolvidable para la institución por lo que representa por lo que significa que se ve aquí el pitazo inicial a la Copa Paraguay 2022 así es es un sueño de todo equipo de cada ciudad que quiero rentar el torneo y gracias a la Asociación Paraguay 2022 fuimos elegidos y creo que con el apoyo de la autoridad de Ruben de nuestro Presidente Robert tenemos un hermoso estadio siempre va a ser nuestro eterno agradecimiento a través de Robert tenemos este hermoso estadio en poco tiempo entonces siempre va a dar nuestro agradecimiento a él entonces a diputados de este torneo con la que siga adelante Presidente, gracias a ustedes gracias a ustedes izar a la 위해 tralero ¡Los cinco! ¡Hasta! ¡Los cinco! ¡Nos cinco! ¡Los cinco! ¡Los cinco! ¡Los cinco! ¡Los circuados! ¡Los un cinco! ¡Los 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 tres! ¡Los seis! ¡Gracias! 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 El gol convertido para el conjunto del 8 de septiembre Camiseta número 16 de Raúl Florencianes 8 de septiembre 1 Por venir 0 Camiseta número 16 de Raúl Florencianes 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 Camiseta número 16 de Raúl Florencianes